¡Hola, Otto! Piérdete. Ni se te ocurra dejar que esa rata vuelva a mear en mi entrada. Pasa de él, príncipe. No sabe quién ha sido. Pues uno de vosotros dos. Largo de aquí. No puede usar esta calle sin permiso. Que tenga un buen día. ¡Los otros no hacen esto! ¡Los de los camiones blancos! ¿Por qué son solo los marrones? ¡Y no es un comentario racista! Siento no haber venido antes. El Barbie entero se está yendo a la ruina. ¡Un poco más! ¡Al otro lado! ¡No, no, no, no! ¡Pare! ¡Vaya, Dios mío! Deme las llaves. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Otto. ¿Oto? O-T-T-O. Yo soy Abby. O-T-T-O. Tenemos vecinos nuevos. Adiós. El marido es medio tonto. Hola, le traje comida. De acuerdo. ¿En serio? Que aproveche. Es siempre tan desagradable. No soy desagradable. Ok, es verdad. Cada palabra que dice es como un abracito. ¡Hola! ¡Hola! ¿Me lleva, por favor? No tengo carné. ¿Que no tiene carné de conducir? ¿Cuántos años tiene? Traga y freno. ¡Frene! ¡Frene! ¡El coche ha parado! ¡No le dé! ¡Frene! ¡Frene! Casi le doy al carro. Da igual. Es un híbrido. ¿Cómo te has metido ahí? ¡Suelta! No, no, no. No te vas a apoderar de mi cama. Me preguntaba si podía ayudarnos. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no me convence. Será muy divertido. ¿Cómo les fue? Lo he hecho muy bien. Dónde una palmadita en la espalda. Tengo un gato. Cree que tiene que hacerlo todo por su cuenta. Pero sabe que nadie puede. ¡Goto! ¡Soy Beppo! ¡Hola, Beppo! ¿Queréis ver un truco? ¡Sí! ¿Me presta una moneda? ¿Qué hizo? ¡Devuélvame mi moneda! ¿Dónde la tienes? Ha sido culpa del payaso.